Alrededor de 28.413 credenciales de elector perderán vigencia en este año en Campeche y de no ser renovadas, sus titulares no podrán ejercer su voto el 2 de junio de 2024, informó Ernesto Rodríguez Juárez, vocal del Registro Federal de Electores en el Estado. Hizo un llamado a los campechanos que cuenten con una credencial que vencen este 2023 para acudir a los módulos de atención que operan en la entidad y que soliciten su renovación antes del 31 de diciembre, pues perderán vigencia no solo como instrumento para ejercer el voto, sino también como medio de identificación. De los 28.413 registros que se encuentran en esta situación, 15.865 corresponden al Distrito Electoral Federal 01 y 12.548 al 02.